El perfil tiroideo es de los estudios de hormonas que más comúnmente son solicitados en los laboratorios clínicos y en este vídeo vamos a abordar algunos aspectos relacionados a esta prueba de laboratorio. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en el cuello y que regula prácticamente todo el metabolismo, dado que las hormonas tiroideas, es decir T3 y T4, son sustancias que tienen actividad en prácticamente todas las células del organismo. De ahí que cuando existe sobreproducción de estas hormonas, a lo que llamamos un hipertiroidismo, vamos a observar signos y síntomas en el paciente de metabolismo acelerado, como lo puede ser pérdida de cabello, pérdida de peso, ansiedad, una persona que se encuentra de alguna manera agitada o acelerada sin alguna razón previa, la apariencia de ojos saltones y algunas otras como lo podemos estar observando en esta imagen. Por otra parte, la deficiencia de estas hormonas, a lo que llamamos hipotiroidismo, está relacionado a déficit cognitivo sobre todo en niños, al igual que retraso en crecimiento, o bien estreñimiento, fatiga, falta de ganas de realizar las cosas, aumento de peso, aumento de colesterol y otros síntomas como también estamos observando en este cuadro comparativo. Y de ahí la importancia de este perfil, dado que para el diagnóstico de cualquiera de estas dos anormalidades, vamos a necesitar de las cifras del laboratorio del perfil tiroideo. Normalmente para la realización de este perfil, aunque las hormonas no van a tener un comportamiento que cambie durante o si el paciente ingirió alimento o no, se solicita normalmente por los laboratorios que se acuden a ayuno. Esto para evitar la lipemia, que puede ser una interferencia importante en la determinación de estos analitos. La muestra se obtiene en tubo rojo o en tubo tapón dorado para obtener suero y los resultados normalmente se entregan el mismo día de la toma de muestra. Aunque existe una amplia variedad de posibles perfiles tiroideos ofertados por los laboratorios, hay laboratorios que ofertan 3, 4, 5 o hasta más diversos tipos de perfiles tiroideos según lo organizen en los analitos que correspondan. No hay que olvidar que los elementos más importantes, al menos para el diagnóstico primario de estas afecciones, es en primera instancia la hormona estimulante de tiroides o TSH y las hormonas T3 y T4 pero en su forma libre, dado que son las que correlacionan mejor con los estados hipo o hipertiroideos. No tanto así las hormonas T3 y T4 totales. Existen otros parámetros que pueden ser incluidos en los diversos perfiles como el T3 captación o T3 sub take, que nos da una idea de cómo están las proteínas transportadoras de estas hormonas tiroideas, pero que prácticamente su utilidad está limitada al embarazo. Hasta inclusive otros estudios más especializados como lo son los anticuerpos antitiroideos, como anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina, que son ofertados para casos de hipotiroidismo, o los anticuerpos antireceptor de TSH o TSI, que son indicados para aquellos casos de hipertiroidismo. Inclusive hay algunos parámetros que ya han caído en desuso pero que podrían encontrar en algún laboratorio ofertado este perfil, con pruebas como el yodo proteico o el yodo botanólico, que son cálculos derivados de la T4 total que tienen una nula aportación adicional a lo que aportan todos los demás parámetros.